Y nos acompaña en el estudio Miguel Pérez Abad, presidente de FEDE Industrias. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ustedes han estado estableciendo reuniones con el alto mando económico y con el tema del abastecimiento y de la situación económica efectivamente que enfrenta el país. Hace una semana hablábamos con usted sobre lo que eran las propuestas que ustedes tenían en materia de medidas. Usted hablaba de la posibilidad de un cambio dual para empezar. Sí. Quisiera saber, que nos adelante, ¿qué han hablado en estas reuniones con el alto mando económico? Bueno, primero creo que es importante decirle al país que nos está viendo que el sector empresarial venezolano está restiado con Venezuela. Es decir, que los retos que tenemos, digamos, que cubrir en el 2015, digamos, entre los trabajadores y trabajadoras con los cuales hemos venido conversando y los productores nacionales, nosotros vamos a acompañar la política que dirige el presidente Maduro en materia de integración productiva para atender la coyuntura actual, que bueno, que está derivada fundamentalmente de la caída de los precios del petróleo y por otro lado, el gran reto de transformar la economía rentista, dependiente específicamente de la gran capacidad de generación y exportación de petróleo de Venezuela, convertirla en una economía productiva y diversificada. El gobierno, comenzando el año, convocó a los sectores de la producción para atender, digamos, un mes que desde hace por lo menos tres o cuatro años, históricamente viene siendo un mes muy atípico en términos de caída de la producción. Es decir, ahí hemos visto en los últimos tres años una arrancada tarde por parte de la industria, por un lado, un poco siempre esperando el mes de enero como el anuncio de medidas, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues, paraliza también, detiene las acciones de las empresas de capital privado. Así que enero es un año tradicionalmente de bajos inventarios, que de alguna manera se ha agudizado con una campaña terrible a través de las redes sociales, convocando o señalando un desabastecimiento general, golpes de Estado, un tema político que no tiene que ver con lo económico, pero que evidentemente lo afecta y que ha generado, bueno, un estallido, digamos, de consumo en un mes que tradicionalmente, donde los niveles inventarios son muy bajos y donde la industria entra tarde. Es decir, todavía esta semana nosotros hemos estado convocando, el gobierno ha pedido que rápidamente el sector industrial venezolano, sobre todo de 14 o 16 productos que son muy sensibles, reactiven sus procesos productivos y empiece, digamos, la distribución de productos a nivel nacional, ¿no? Claro, quería, usted hace un señalamiento, y es que en los últimos cuatro años esto se ha potenciado, esta dinámica de no avanzar o de tener que esperar. Pero eso es producto de las medidas o del sistema económico que tiene el país, donde todos los años se ajusta, por decirlo de alguna manera, la tasa de cambio del que dependen las operaciones. Digamos que históricamente, hoy en día, el tema de los rumores se convierte en una verdadera amenaza, yo digo que no solamente en Venezuela, sino en el mundo en términos generales. La capacidad que tiene de generar condiciones informativas las redes sociales es determinante. No existe una economía en el mundo que resista a un sector, si tú lo atacas a través de las redes sociales, difícilmente se puede reponer o puede evitar los embates de la fuerza que tienen las redes sociales. Entonces, digamos que tenemos un tema de cultura, que bueno, estamos esperando todos los años, a principios de año, anuncios de medidas económicas, a lo mejor será cuestión de revisar también un poco la metodología de los momentos que se aplica. Tenemos vacaciones colectivas, que normalmente se dan a finales de año, también la nueva ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras obliga a nuevos, a nuevas condiciones, digamos, laborales. Y todas esas variables juntas, sumados al tema de la caída de los precios del petróleo, que ha generado matrices desde finales del año pasado muy fuertes a nivel nacional e internacional, de un default, de que Venezuela no tiene capacidad para recuperarse, que bueno, que de estas sí es verdad que la revolución ya no puede con más, bueno, genera un estado de incertidumbre, que bueno, que provoca también en los actores económicos, bueno, la paralización. O sea, digamos, yo me detengo a ver qué es lo que pasa, y a ver a qué precio vendo, cómo vendo. No hay incertidumbre. Entonces, es importante en un primer encuentro, en estos primeros encuentros son de carácter técnico-operativo, que tiene que ver fundamentalmente con, bueno, dónde tenemos dificultades, por qué no aparece tal o cual producto, por qué no se reactiva la distribución, es decir, todos esos elementos que se están atendiendo de manera muy eficiente por parte del ministro Osorio, pero también hay que transparentar, hay que agilizar de manera contundente la información para el país, para los actores económicos y para los no económicos, porque el consumidor también reacciona a esas expectativas. Hemos visto cómo los niveles de inventario, por ejemplo, doméstico, nosotros los llamamos, aumentan en el país ante las expectativas de desabastecimiento. Eso también genera distorsiones en el patrón de consumo y también ayuda, coayuda, hace esfuerzo, para que tengamos una situación donde el desabastecimiento se agudiza. Nosotros hoy tenemos un director nacional y estamos juntamente conversando con todos los actores, en primera instancia enviar un mensaje de tranquilidad al país. Si algo tenemos que custodiar a los venezolanos, como el tesoro más preciado, es la paz social. Es decir, en un entorno de conflicto interno, digamos, de caos, ni el sector privado, ni el gobierno, ni los trabajadores, ni los consumidores, ni las amas de casa, ni la familia venezolana, va a poder resolver los problemas. Lo primero es convocar a la tranquilidad. Están los actores económicos en la mesa, hay un compromiso por parte del gobierno, están los empresarios y las empresarias allí. También entendemos, voy a poner un ejemplo muy sencillo, si usted ganaba 10 mil bolívares y de repente le dice, no, ya estamos a pagar 2.500 bolívares, bueno, no hay forma de apretarse el cinturón para poder amortiguar, digamos, una caída de los ingresos como la que te has planteado. Sin embargo, si buscamos mecanismos de ahorro, de disciplina fiscal, digamos, si nos apalancamos financieramente lo que sería por la vía del endeudamiento, si buscamos ser más eficientes en la producción, nosotros tenemos capacidades productivas insospechadas en el país. Yo sé que hay mucha gente que cuando me oye decir esto, dice, bueno, ¿este señor de dónde vendrá? Pues sí, hay capacidades productivas insospechadas en el país, están presentes, tenemos capacidades para sustituir importaciones, no estamos diciendo que es que podemos sustituir todo lo que importamos, porque Venezuela es altísimamente dependiente de productos importados, pero sí podemos, los productos esenciales, podemos abastecerlos, si logramos una direccionalidad eficiente por parte del Estado para tener insumos y materias primas, pudiéramos cubrir por lo menos los productos más sensibles con el aporte de las empresas de capital nacional. Algunas, como el sector alimento, que dicen que están a su máxima capacidad, son las grandes empresas nacionales, pero las pequeñas y medianas todavía tienen mucho margen de acción, tienen mucho campo de trabajo, y es el tejido productivo que más rápidamente puede responder a las necesidades naturales. Gracias. Gracias.